Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Hoy vi con un vídeo que os gusta mucho y es de productos terminados. A mí también me gusta mucho porque así puedo tirar la basura. Vale, lo he ordenado un poquito para enseñarlo por secciones, porque siempre lo enseño así, como un poco desordenado y pierdo un poco el sentido. Entonces, lo he ordenado, me he dado cuenta que tengo... Un huevo, qué cosa. Pero un huevo, así que vamos a empezar. Empiezo por cuerpo y lo primero que tengo es este gel de Yaya. Es de pitaya, la fruta esta. Es un gel bueno, la verdad, dejaba una sensación muy agradable en la piel, muy fresca. No he dejado la piel tirante. Yo tengo la piel seca en todo el cuerpo, especialmente en la zona de las piernas y eso también tengo un poco más de resequedad. Y lo notaba bien, es verdad. Perfume, venía muy justito de perfume, no dejaba prácticamente ningún olor. Y eso es lo que no me ha terminado de gustar. La verdad que cuando compro así, champú, o sea, champú no, perdón, gel, pues le busco que tenga un poquito más de olor, de aroma, para que se quede un poquito en la piel. No está nada mal, me costó según esto 3,49 y trae 500 mililitros. Repetiría, pues ahora mismo no, la verdad. Creo que tengo otros geles de ducha que me han gustado más y que he notado este toque sensorial mejor que este. Luego tengo dos desodorantes en rolón, que yo combino los desodorantes en rolón con el desodorante en crema de Lancaster, que es este, por si no sabéis cuál es. Los voy combinando porque si uso siempre el mismo, como que pierde eficacia y al final acabo oliendo mal. La verdad, hoy yo siento que huelo mal, la verdad. Entonces, he gastado otra vez, porque este ya os lo he enseñado en varios vídeos, el Sensitive de Yaya, no tengo por qué repetirme en esto, me va súper bien, tiene un olor muy sutil y agradable, no irrita, no nada, perfecto. Y el Tropical de Rexona, tiene un poquito más de olor que el de Yaya, pero tampoco es una barbaridad, tiene un olor un poquito más afrutado. Los dos me gustan un montón y son súper baratos. Son los que prácticamente siempre gasto. Y ahora he comprado uno por cambiar y bendita la hora que lo he probado. Y lo último que tengo, por así decirlo, de la sección corporal, es la colonia de esto, porque esto no es perfume, o de no sé qué, o de Toilette, de 10ml de Calvin Klein Languan. Me gusta muchísimo este olor, creo que lo saqué en los favoritos del año pasado. Tiene un olor muy fresco, que es que me flipa, yo no sé describir olores, pero me flipa y son muy delicados. No me gusta casi ninguno. Y este me ha gustado mucho, voy a comprarlo seguro, y más ahora, en Navidad, que seguro que se hagan kit, que viene a lo mejor el pequeño, el grande, no sé qué, lo voy a comprar sí o sí, porque siento que tiene un olor muy fresco, muy agradable, y que dura un montón. Y este bote creo que me costó 20€ y trae 100ml. La verdad me duró bastante tiempo, porque yo tampoco suelo aplicar 7 litros de esto, de este tipo de productos. Pero nada, es que me gustó mucho. Vamos con los productos que he gastado de skincare facial. Y lo primero que os hago es mi amada mascarilla de noche, de ácido hialurónico, de Revolution Skincare. Me gusta muchísimo, me dura muchísimo. Este no es el primer bote que he gastado, la verdad. Y trae, no sé, no sé, no sé, 50ml. Y la verdad es que me gusta un montón, y con una fina capa tenéis suficiente. Cuando yo me levanto por la mañana después de usar esta mascarilla, tengo la piel súper bonita, súper hidratada, como rellenada. O sea, súper, súper bien. Me gusta muchísimo. Yo ya les voy a dar las chapas varias veces de las mascarillas de Tissue, que me gustan estas. O sea, las otras creo que salen más caras y que realmente yo no he sentido nada en mi piel. Con estas sí, y me gustan mucho. Y las voy a volver a comprar sí o sí. Y os las recomiendo un montón, porque esto es un chute de hidratación. También he gastado mi súper amada vitamina E de The Body Shop. Yo estaba esperando a que la Glamour la sacara otra vez, que es de donde yo la he conseguido las dos veces que la he gastado, súper barata. Esta es para todo tipo de pieles. Es una cremita muy ligera, que se absorbe muy bien, y que deja como una fina capa de hidratación en la piel. Y me flipaba para antes del maquillaje. O sea, es que si me seguís por Instagram o por TikTok y habéis visto mis maquillajes diarios o mis directos, esta estaba prácticamente siempre presente cuando iba a maquillarme, porque deja la piel súper bien preparada, no interfiere en el maquillaje, no hace bolilla, nada. Todo lo que os decía el otro día, creo que fue en el blog, o lo dejo en la cajita de información por si os apetece verlo, de que una crema en especial de Queshi me hacía como bolilla y tal, pues esta no la hace. La voy a volver a repetir, sí. Voy a esperar a ver si la salgan con la Glamour para que me salga más barata, también. Pero si no, pues iré, me acercaré a comprarla. Almería no, porque en Almería tampoco tenemos depósito. Así que cuando vaya a Granada o algo, que suele ir bastante, me la cogeré, porque allí en el Nevadas sí tenéis. Esto, ¿qué es esto? Esto ya está repuesto. Es el contorno en crema de Rebox de aceite de aguacate y agua de rosa. O sea, fíjate si lo habré dicho a veces. Fíjate que le hice un vídeo a la marca exclusivo de lo que me gustaba este producto. Lo reuso todos los días, pues siempre me trago al decir que ingredientes lleva la joya crema. O sea, es que no lo entiendo. Es muy ligera, se asurbe. Se asurbe. No puedo ya. Es que cuando me quedo pillada siempre me da por reír. Es que es así. Que se asurbe, sube rápido. Deja una finita capa hidratada en la piel. Deja la piel sedosita. Es verdad que si tenéis una ojera deshidratada no es suficiente. O sea, esto es una hidratación tirando a ligera. O yo la noto que tirando a ligera. Mi ojera es normal. Pensé que yo lo tengo todo seco. La ojera la tengo normal y el párpado también. Yo lo uso tanto en el párpado superior como en la ojera. De lujo. Para antes de maquillaje y para todo. O sea, me gusta un montón. Este ya lo tengo repuesto. Vamos, lo tengo siempre en uso. Y es que no tengo otro contorno de ojo hidratante. Solo tengo este. Por ahora no tengo ganas ni de probar más. Luego otra cremita de noche de Revuelen. ¿Vale? Que estas son muy buenas. Esta marca la verdad que me sorprende. Cada vez que compro algo. Compro muy poquitas cosas. A veces tengo que reconocer. Pero me sorprende bastante. Es una crema que lleva aceite de avena, de chía y no sé qué más. Me gustaba muchísimo. Es que es maravillosa. O sea, súper densa. Te la aplica. Mira. O sea, mira. Qué rebañaica está. Notaba la piel súper hidratada. Es de estas que son muy untuosas. Pero que al masajearlas se integra bien en la piel. Y se queda ahí como una capita potentorra de hidratación. Y a la mañana siguiente tenía como la piel así resplandeciente. Y sobre todo calmada. Yo tengo también rojeces. Las tengo muy controladas ahora. Es verdad. Al hacer del skin care. Aunque no use productos súper especiales para rojeces. Nada más que mantenerla hidratada, limpia y protegida se nota un montón. Y con esta notaba muchísimo. Mi zona más problemática es esta. Yo la notaba muchísimo más calmada. Es que solamente había un puntito rojo. Y es maravilla. Y Revuelet es una marca que es súper súper low cost. O sea, que os lo recomiendo mucho. Vale, luego tengo esto. Que es una bruma también de Revolution Skin Care. Que yo compré un pack. Que ya no sé si sigue solamente. Porque lo compré hace muchísimo tiempo. Que venían tres brumas. Una de ácido hialurónico. Y otra de frutas creo. Si no encuentro os dejo por aquí la foto para que sepáis qué kit es. La bruma de ácido hialurónico. La de fruta me encantó. Sobre todo la de ácido hialurónico. Notaba como más. O sea, es verdad que no era un producto que tú digas. Es imprescindible. No puedo vivir sin él. Pero sí notaba ese tal. Esta de rosa no me gustó ni el olor ni lo que hacía en mi piel. Inclusive notaba como que la piel no se me llegaba a irritar. Pero sí se me enrojecía un poquito al usarla. Entonces se fue quedando ahí, ahí, ahí en el cajón. Y creo que antes de verano, en una de las limpiezas que hice, la saqué. No sé. Es que no tengo... Esta bruma de verdad no... Obviamente no voy a repetir con ella. Pero si volviera a encontrar el kit. No me importaría comprar el kit porque se haría bastante más barato por las otras dos brumitas. Y esta pues se la regalaría a alguien. Otro producto de Revolution Skincare. A mí es que hubo una temporada que me dio un producto a marcar, la verdad. Y son las ampollas de vitamina C. Secundamente un tratamiento para siete de noche. A mí las ampollas estas del vitamina normal a mí me daban para nada de un día. Porque es que, de verdad, yo lo sé. Porque si yo vaciaba todo el contenido de las ampollas y me lo destruía por la cara. O sea, la que podíamos liar pollito. O sea, era demasiado producto. ¿He notado algo con estas ampollas? Pues no, no noté nada. La usé hace bastante tiempo, pero recuerdo que no noté nada. Al revés, me picaba un poquito la piel. Que bueno, tampoco era un picor ni un escozor desagradable. Simplemente era un pequeño ahí en el momento de ponerlo y ya está. Pero es verdad que yo no he notado ni la piel más luminosa, ni más clarificada. O sea, nada. O sea, es que yo no he notado nada. Yo lo sé, lo gasté. Creo que eran 12 euros, así lo que valía. Os lo dejo también todos los enlaces en la cajita de descripción por si a alguno os interesa. Pero es verdad que sin pena ni gloria. Yo lo sé. Y en ese momento es verdad que sí se veía la piel más luminosa. Pero la mañana siguiente, cuando yo me iba a maquillar o tal, esa luminosidad se perdía. Supongo que es verdad que estos productos, el resultado o el cambio en tu piel se veía a largo plazo. Con 7 días no creo que sea suficiente como para que tú te veas la piel más luminosa o más clarificada o lo que sea, sinceramente. Pero, aquí. Mi amada bruma antioxidante de Yaya. Esta es que es súper favorita de mucha gente, súper famosa. Y la voy a comprar sí o sí. Es que no sé si este es el tercer o cuarto bote. ¡Qué gasto! Ahora mismo no la he comprado todavía. Varias veces la he cogido en tiendas físicas de hacer... Pero después he hecho... No. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si lo veréis. Pero tengo el... El rotatorio este es del primal, ¿vale? Pero tengo como 1, 2, 3, 4, 5. 5 tónicos abiertos. Y yo lo uso todos los días, voy combinando. Pero yo sé que en el momento que me compré este, voy a usar nada más que este, conociéndome. 5 tónicos, 6. 6 tónicos. Ahora que caigo, 6. Por eso no lo he comprado, porque tengo otros que hacen su función. No me gustan tanto, ¿vale? Pero, por ejemplo, el de Caléndula también de Yaya. Lo amo, lo adoro. Son dos tónicos que quiero tener siempre en mi togador, porque es que me van súper bien. Y lo recomiendo mucho a personas que tengan piel seca, sensible y rojece. Va de lujo. De Yaya también he terminado esta agua micelar, ¿vale? Pues para piel sensible, 95% de origen natural. ¿Por qué he gastado esta agua micelar? ¿Por qué tengo agua micelar? Yo sé que esto es un sacrilegio. Esto me van a condenar en el reino beauty por usar agua micelar. Yo muchas veces, sobre todo por ejemplo, llevo un make-up muy ligero. O sea, solo llevo base, bronceador. O sea, no llevo nada de ojos. No llevo más cara de pestañas waterproof. No llevo labial waterproof. Es uno cremoso de NYX. Precioso y maravilloso. Y que os dejo el enlace en la cajita de información. Porque es que es monísimo lo siguiente. Pero no es fijo. O sea, esto en cuanto yo me vaya a comer las migas que le he dicho a mi novio que me haga de comer migas. Pues se va a ir, ¿vale? Porque no es nada fijo. Entonces yo tengo que reconocer que eso a mí me da pereza hacer una doble limpieza. Pues aquí tengo a mi amiga. Agua micelar o de maquillante pies básicos que también tengo y la uso para eso. O me hago swatches y muchas veces los swatches se quedan aquí marcado. O me hago swatches y una toallita no se va. Pues para eso. Cuando hago un makeup no makeup es que solo me pongo corrector, máscara de pestañas y algo de polvo espadas colado. Pues uso esto y luego mi gel. O sea, podéis usar el producto que queráis. Bálsamo o agua micelar. O sea, no os dejéis llevar porque es que si no hacéis una doble limpieza no estáis haciendo un buen skin care. No. O sea, no. O sea, esto vosotros os desmaquilláis y luego usáis vuestro gel. Porque esto, de verdad, el agua micelar hay que enjuagarla. Y un desmaquillante fásico, pues también. Y ya está. Ya tenéis la piel limpia y agarreando. O sea, pues yo soy así. No estaba del todo mal, pero no es la mejor que he probado. Sinceramente. Creo que el agua micelar, por ejemplo, también de Yaya, la Sensitive, que es esta, que me flipa, me encanta. Y la DUR, me gusta más que esta. Esta sabe un poquito más barata. No recuerdo el precio. Trae 390 ml. Pero prefiero aquella porque hace como una especie de jaboncito y con menos cantidad limpia bastante mejor. Así que, nada. Si usáis agua micelar, dale me gusta a este vídeo. Ya está, hombre. También he gastado la bruma Sensitive de Deliar. Esta es la antigua. Es decir, yo compré en el año 2021, compré un set que venían 3. 3 brumicas de estas que me salieron muy baráticas. Entonces, yo tenía estas guardadas, pues del año pasado, que no llegué a gastarla. Y en invierno no solo tirar de bruma, sinceramente prefiero usar una normal porque no te voy a negar que a mí en invierno se me olvida retocar. Principalmente estoy todo el día metida en mi casa y a las 7 de la tarde y de noche suelo salir más bien por la tarde. Yo de día no suelo la ver mucho. Y se me olvida. En mi casa también, en mi casa también, en mi casa también tiene que ser, pero en mi casa se me olvida. Sí, sí, yo la uso. Pero eso de retocar, pues a mí se me olvida. En verano sí, la suelo llevar siempre encima en la mochila. Y esta de Garnier, pues sé que han sacado una nueva versión. No sé hasta qué punto será de diferente. Pero me gusta mucho. Voy a comprarla otra vez. Yo creo que en unos días la compraré. Porque solo tengo la de algrado y no me ha gustado mucho. Pero bueno, esto es otro tema. Que me ha gustado mucho. Dejaba la piel muy bien. Dejaba como un efecto así. No mate, mate tampoco. No se veía blanquecina. Y me ha gustado mucho. La verdad, no notaba la piel esta así grasa o sensación grasa. No tenía ese olor como a protección solar de playa de toda la vida. Y el dispensador era muy bueno. Y me ha durado un montón. O sea, es que lo he usado un montón. Es pequeñito, trae 75 mililitros. Pero cunde. O por lo menos a mí, me ha cundido. El último producto facial es la manteca. El vaso desmaquillante de camomera. Para que veáis que yo lo uso todo. También uso esto. Pero lo uso cuando creo que me merece la pena usarlo. Porque es de dinerito. Esta no me acuerdo lo que vale. Pero tampoco era súper locura. Yo compré esta. Que venía este. Y un desmaquillante de ojos en un kit. Lo compré el año pasado. El desmaquillante lo sigo teniendo. Y no soy súper fan de... Pero desmaquilla bien. Lo que no soy fan es del olor. Esta manteca, pues ya ves tú, es archiconocida. Me fue muy bien. Muy buena. Me ha durado un montón de tiempo. Porque con una pequeñita cantidad va de lujo. Desmaquilla súper bien. Todo, 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 todo. Y tengo que reconocer que es prácticamente igual que la de flor de mayo. Básicamente hay muy poquita diferencia. Hay una sutil diferencia. Y sería una mía enjilla en la textura. Que si no eres tan quiquillosa como yo, ni te das cuenta. Así que las dos me gustan. Uso las dos. Esta por el momento no la voy a reparar. Porque tengo la de flor de mayo. Que es muy buena. O sea, es muy buen bálsamo. Que no me sale. Pero hostia. Es que este está muy bien. Y merecía toda su fama. Y yo he tardado un año en probarlo. Pero al final lo he probado. Lo último que tengo es de Yaya. Como veis, Yaya hace un tiempo compreba muchísimo de Yaya. Ahora compro muchísimo de Revox. O sea, esto va cambiando así. Por etapa. Pero es una marca buenísima. Y súper low cost. Tengo este que es una cremita serum ligera. De la gama de leche de cabra. Está muy bien. Deja una hidratación media suave. Muy buena. Tiene un olor que me gusta. O sea, no es muy fuerte. No es muy denso. Me gusta. Pero es verdad que mi piel seca necesita un poquito más de hidratación. Esta crema también. Antes del maquillaje también iba de lujo. O sea, no adulteraba nada. Adulteraba como si fuera droga. O sea, no adulteraba nada. Y me aguantaba muy bien el maquillaje. Pero es verdad que mi piel necesita un poquito más. De esta bastante en su momento creo que varios botes. Porque tuvo una época que no necesitaba tanto chute de hidratación. Y tampoco sabía tanto de skin. Que eran las cosas como son. Entonces yo me lo veía tú bien. No me voy a engañar. Entonces está bien. Pero si tienes una piel normal. La verdad. Y también tiene protección del 15. Que bueno. Pues le valemos a la misma. Es la misma que una de 50. Pero oye. Pues algo, eh. Voy con productitos de velo. Ya solo me quedan muy poquitas cosas. Y el gatete champú de Garner. De la gama Jalea. ¿No? Sí. De la gama Jalea Real. Miel. Propolio. Ah no. Perdón. De la gama Tensoro de miel. No era mal champú. La verdad. No tengo mal recuerdo de él. Pero sí que es verdad que necesitaba más. O sea. Es decir. El olor me gustaba. Dejaba una sensación suavita. Pero necesitaba muchísima cantidad de producto. Como para limpiar todo mi cuero cabelludo. Yo voy a reconocer que puedo ser hasta un poco cerda. ¿No? Vamos a hacerlo. Mi pelo es normal. Liso. No tiene necesidades especiales. No crea grasa ni nada. O sea. Mi pelo durante una semana. Si no me he hecho laca ni cera ni nada. Está limpio. O sea. Porque es que. Y si no estoy todo el día así. Ducateándomelo. Pues se me queda limpio. Porque es que. Real. Que mi cuero cabelludo no hace ni grasa ni nada. Entonces. ¿Qué hago yo? Pues yo. Aguanto unos días con el pelo limpio. Luego me hago mi colilla. Me he hecho un poquito de laca. Luego me hago esto. Y me he hecho más laca. Luego. Entonces al final. Acabo con la. Por sucio. Bastante sucio. Entonces. Necesito un shampoo. Que me quite todo este plasto. Porque todo esto es laca. Todo este plasto de laca. Que me lo disuelva bien. De este. He tenido que hacer. Hasta tres veces. Lavado de shampoo. Y me lo comí. Me lo comí. Muy poco uso yo. Me lo comí. Porque es que. No. Como que no me limpiaba bien. Entonces. Solo por eso. Pues no lo usaría. La verdad. Es verdad. Que a lo mejor. En verano. Que me lo lavo así más. Todos los días. Prácticamente. O cada dos días. Si lo usaría. Porque no necesito tanto. Pero necesito algo. Que me limpio un poquito más. El olor. Bien. Me gustaba. La verdad. Y se me quedaba. Un olorcito muy bueno. Durante. Un par de días. Pero. No cubría mi necesidad. Luego. He gastado. Porque es que lo tengo así. Un poquillo. El. Número 5. De los. Rebo. De los. Rebo. No. De los. Plex. Estos de. Revolution. High. No sé qué. De la marca. De revolution. De pelo. Es el número 5. Me ha gustado tanto. Esta gama. O sea. Me queda todavía. Del 3. Del 4. Y del 6. Así que este. Pues lo voy a reponer. O sea. Son unos 12 euros. Pero creo que merecen. Cada céntimo la pena. Me ha dejado el pelo. Increíble. O sea. Es que usando los 4. A la vez. Se me quedaba el pelo. Como leso. Como con un brillo. Como la raíz. O sea. El casco. Súper. Súper. Limpio. Que es que. Me ha flipado. Me ha encantado. Lo voy a repetir. Sí o sí. O sea. Es que. Voy a botella de polvo. Y que. De verdad. Es súper bueno. O sea. En conjunto. Lo sé. Desde febrero. Que fue cuando. Me lo mandó la marca. Que. Os hice un vídeo exclusivo. Hablando de cositas de pelo. Que os lo dejo por aquí. Creo. Que sale. Por su apetece verlo. Porque está muy interesante. Y os enseño. Productazo. Y eso. Que lo voy a repetir. Sí o sí. El último producto de pelo. Que ya he repetido. 353.000 veces. Y os lo he enseñado. 430. La mascarilla. Terapia de aceite. De revueles. Esto es maravilloso. Esto deja el pelo increíble. Esto me aporta un brillo. Y una seda sida. Que a mi pelo normal. Sin chicha. Ni nada. Ni pan. Ni sal. Le va de lujo. Y no para de sonar. Increíble. Va súper bien. Me encanta. Son 500ml. 500ml. Estos son 2,03€. No tengo pegatina de precio. 2,03€ vale esto. Y es que me encanta. Y me flipas. Y la adoro. Y la compro una y otra vez. Os la recomiendo mucho. Porque es que deja un brillo. Un brillo. Pero es que un brillo precioso. Ahora vamos con la sección un poquito random. Y os enseño estos bastoncillos duos de Alcampo. Que son de una parte planita. Y la otra en Vigo. ¿Por qué os lo enseño? Porque yo siempre usaba los de Primark. Primark no sé por qué. Por lo menos el de Almería. No lo ha vuelto a traer. Desde hace muchísimos, muchísimos meses. Entonces compré estos de Alcampo. Y me gustan más que los de Primark. Porque no se desechan tanto. O sea. No sé de... ¿Cómo se llama eso? O sea. Que a los otros como se deforma. O sea. Como que se deshilacha. O sea. No se deshilacha. Estos tienen la puntica más conseguida. Vienen más apretados. Y me gustan más para rasgar perfiles y todo. Van de lujo. Y me gustan bastante más que los otros. Y de precio me parece que salen incluso más baratos. Bueno. Nada que al momento que yo los compré. Y que compré como 5 o 6 más. Ansia viva. Al poder. Hasta con los bastoncillos. Y luego tengo 2 ambientadores de la marca. Pues no sé qué marca es esto. ¿Qué marca es esto? No sé. Ahora lo busco y lo apunto. De... De avena y jazmé. Este no me gustó. Porque no olía a nada. Esto. La realidad es que no olía a nada. Yo lo puse aquí. Y no olía. Lo puse en el pasillo. Y no olía. Yo lo hacía así. Que ahora está yo en el polvo. Lo hacía así en las varillas. Y no olía. Es que no olía a nada. Y encima todo se gastan súper rápido. Entonces. Pues como vosotros comprenderéis. Pues no lo voy a repetir. Porque comprar algo. Para ponerlo en medio. Para tener un cachorro más que limpiar el polvo. Y que no produzca nada. Que no tiene ni oficio ni beneficio ni nada. Y encima me ha costado dinero. Poco. Poco. Pero me ha costado. Y ya el último que este. El último producto ya. Me callo. O sea. Este vídeo va a durar mucho. Porque llevo grabado 27 minutos. Y estoy ahogada. De la velocidad que llevo. Este es de. Vaya roja. Este sí me gusta. Y este sí lo he repetido un par de veces. Es de la misma marca. Y este sí huele. Este sí tiene olor. Este huele súper bien. Inclusive lo maneja. Y sigue teniendo olor. Yo no diría que huele. Ni a frases. Ni a rándales. Ni nada de eso. Pero tiene un olor afrutadito. Así. No ácido. No. No sé. Tiene un olor afrutado. Que a mí me huele bien. La próxima vez. Leete la etiqueta del paquete. Y sabes por lo menos que se supone que huele. Pues ya está. Vaya roja. Huele muy bien. Tiene un olorcito afrutado. Suave. No intenso. Y no te toca. Es como súper cargante. Eso es todo lo que os puedo decir. Y bueno. Eso es todo por el vídeo. Hoy espero que os haya gustado. Sé que los productos he terminado siempre. Os encantan. Os dejo todos los enlaces en la cajita de información. Por si os apetece comprar alguno. Consultarlo. Lo que vosotros veáis. También te espero en TikTok e Instagram. Te dejo el enlace en la cajita de información. Por si te apetece seguirme por allí. Que también estoy dando la brasa allí por día. O sea. Es que todo el día. Y nada. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Si te ha gustado el vídeo. Pues dale like. Déjame un comentario. Que a mí me encanta. Es que me encanta que me dejes comentar. Y me hace muy feliz. Y nos vemos el domingo con un vlog. Y el martes con otro vídeo beauty. Chao.